Este es uno, el que lleva la pelota. Sí, ese no hay duda, no hay dudas. A ver cómo define acá. Bien. ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Qué gol de perro! ¡Qué gol de perro! ¡Gol de perro! ¡No lo puedo creer! ¡No entraba! ¡No! ¡No entraba! Yo creo que sí entraba, pero la cabeza... ¡No entraba! ¡No entraba! ¡Mirá! ¡Junior! ¿Entraba? Esperá, esperá. ¿Entraba la pelota si hubiera pegado el perro? ¿Seguro?